Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Llegó a los 5 años al Valle del General, nación desamparados, familia de dos hermanos reconocido por su paso en el fútbol. Don Froilán Patícamecén es el invitado en Tras las Huellas de la Historia este lunes 9 de abril a las 5 de la tarde. Su infancia la define como espectacular. Con hierro y todo eso, curaba caballos y erraba también. Pero como yo fui deportista toda la vida, yo pasaba en la calle jugando toda la vida, entonces yo era intocable. A mí no me pusieron a trabajar, la que trabajaba era mi hermana Lovelia. Lovelia picaba caña y jalaba carbón. Yo entrenaba, todo el día pasaba en la calle jugando. En el caso del nombre y apellido Froilán Mesén, para muchos podría pasar desapercibido. Pero si se dice Patícamecén, la cosa cambia. Un apodo que lo acompaña desde muy pequeño. A mí en la casa, mamá me decía Juanito. Mi hermana me dice Freud. Y en la calle solo pata me dicen. Yo me llamo Froilán Bernal, en escena barca. Pero nadie sabe. Solo pata. ¿Y por qué me pusieron pata? Bueno, ese es ese. Cuando estaba, bueno siempre he sido pequeño yo, pero cuando estaba más chiquito, mamá me mandaba en una barbería que tenía Don Celso Corrales. En un hotel que se llamaba Orquídea. Después del jardín había una entradita donde había una talabartería de Don Isaac Arias. Y al final había una barbería de Don Celso Corrales. El papá de Maynor Corrales, de aquel señor que fue educador, de Carlos Corrales, de Rolfo Corrales. Y entonces yo me metía y entonces mamá me mandaba ahí. Y como todo el mundo se conocía en ese tiempo, éramos como una familia. Yo llegaba y mamá me decía, dígale a Don Celso que lo pele patita oscura. Entonces llegaba yo y yo, ¿qué dijo mamá? Que me pelara patita oscura. Y entonces me pusieron patita oscura. Me puso Maynor Corrales ese. Y después cuando yo jugaba a fútbol me cambiaron a patita. A patita. A patita, me sé, sí. Desde su llegada al Valle del General, al día de hoy las cosas cambiaron por montones en esta zona. El desarrollo llegó, pero falta unión, dice el señor Mezen. Se ha progresado mucho, yo como quiero tanto este, yo cada día lo veo más grande. No me explico cómo. Es como una zona donde está encerrada. Bueno, ahora las carreteras y todo eso han abierto un poquito, pero aquí es netamente campesino ahora. Y ya la costanera y la carretera de aquí, bueno, no estoy al tanto, pero se ha desarrollado tanto. Pero, 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 pero lo veo que el desarrollo no es como, como, como para aspirar, digamos, a hacer la capital que aspiraba. La capital no, digamos, la provincia que queríamos antes, no se ha integrado tanto en la zona sur. Su paso por el fútbol lo marcó. También tiene un hijo, Bernard Mezen, que tuvo una oportunidad en Zapriza, en Herediano, Cartaginés y hasta en una selección nacional. Y patita, allá desde los 60, estuvo metido en el fútbol. Pérez de León jugué del 61, 72, hasta el 70, 73, como ya es año. Sí, a nivel nacional, Patica, ¿no tuvo por lo menos la oportunidad que alguien lo invitara a participar en un equipo de primera? Fui a entrenar con Zapriza, con Mosca Campo. De veras, con Mosca. Sí, pero Mosca, extraordinario. Sí. Sí, pero como siempre él ha tenido, no ha tenido la suerte, nos vinimos, no pegamos, nos vinimos los dos. Sí. Sí. Después, cuando me fui aquí dejé de jugar, me fui a jugar, fui a San Carlos, estuve ahí, pero no, yo me retiré como, me tiré varios años de jugar, y entonces, ya cuando volví llegué, ya era más que todo veterano. Froilán Patica Mesén, su relato es de lunes 9 de abril a las 5 de la tarde, y el viernes 13 a las 8 de la noche, tras las huellas de la historia, por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tres. 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 Tres.